¡Uh! Puedo apreciar uno a lo aprendedor Para ver el dolor Los ojos y los siglos ya no entiendo ¿Cómo se dan soñador a ser la lista? Cuellos y calma de línea o la silla y serían corriendo a la bala de una fe que está en venta por hombres que dicen emisario ser mientras niños son el recinto de correr y amigos como son mis hombres cobardes son cobardes asesinos afuados por esta fe la justicia se debe correr el dinero pesa en la balanza la justicia se debe correr el dinero tiene el poder y 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